Lanza Kuduro La mano arriba, sin una sola, a media vuelta Lanza Kuduro, no me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Lanza Kuduro, quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lanza Kuduro Lanza Kuduro Un sábado en la bala, la gente empezó a danzar, y pasó a la más linda, tomé coraje y comencé a hablar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!